El Nuestro grupo de investigación, igual que cualquier grupo de investigación que se precie como tal, nace de la crisis que estaba padeciendo el estudio de la historia y de las humanidades allá por los años 80-90. Con un grupo de estudiantes y de becarios formamos una línea de investigación que hasta entonces no existía en España y tampoco en Europa. Este grupo de investigación fue creciendo, se fue uniendo no solo otras universidades españolas, sino también universidades europeas y americanas y dio por resultado lo que se ha denominado el Instituto Universitario, la Corte en Europa, con sede en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente somos más de 150 profesores y académicos de todo el mundo, en donde se estudia no solo la historia, sino las humanidades de acuerdo a un método y a unas líneas de investigación que proponemos desde aquí. Para mantener todas estas líneas de investigación, celebramos periódicamente diversas reuniones científicas, congresos, y tenemos una serie de fuentes o elementos para propagar nuestras investigaciones, colecciones de libros, revistas, páginas web, etc. ¿Cuál es el fin o cuál era la investigación que propusimos? Bien, la historia y las humanidades en los años 80 obedecían a una investigación que se estudiaba a través de estructuras. ¿Eso qué significaba? Significaba que las distintas materias que existen en la Facultad de Filosofía y Letras no tenían relación entre sí. La historia se estudiaba o bien por la escuela de Anales o por la escuela marxista. Ambas corrientes de investigación o ambas metodologías son opuestas y representan unas ideologías completamente diferentes. Sin embargo, a la hora de estudiar la historia, pensaban que ambas dos podían investigarlo con el mismo método, lo cual es una contradicción. Ahora bien, este método que utilizaban ambas escuelas, lo que hacían era suprimir las personas, suprimir la evolución, los hechos históricos, por considerarlos que eran hechos sin importancia. Lo que importaban eran las estructuras. De esta manera, al imponer las estructuras, el arte, la literatura, la filosofía, la sociología, etc., desaparecían y eran compartimentos estancos. Por consiguiente, nuestra investigación surge como una reacción al sistema o a la metodología estructuralista que dominaba en las últimas décadas del siglo anterior. Y lo que planteamos es realizar una investigación interdisciplinar para analizar la monarquía española, pero, repito, desde un punto de vista interdisciplinar, es decir, de humanidades, en donde intervengan todas las materias de humanidades, literatura, arte, geografía, filosofía, etc. Como consecuencia de ello, numerosos investigadores españoles y europeos nos apoyaron y vinieron a tratar de investigar y de exponer sus experiencias en los congresos que comenzamos a celebrar. Evidentemente, la forma que nosotros proponíamos de investigar, pues, conllevaba no solo una nueva metodología, sino también un nuevo concepto de lo que es un equipo de investigación, que precisamente ahora es lo que la comunidad europea pretende. Un equipo de investigación no consiste en gente que solo se ocupa de investigar, de ir al archivo o de leer los documentos, sino es algo mucho más complejo, algo que en el siglo anterior no podíamos pensar. Un equipo de investigación está formado por gente que va al archivo, por personas que saben proyectar y decir qué es lo que se quiere demostrar, por otra serie de personas que saben de páginas web, de bibliotecas, de televisión, es decir, de una serie de técnicas que antes no existía. Por lo tanto, el equipo de investigación es muy variado. Es algo que, bien, hasta ahora, pues, parece que es lógico y todo el mundo lo comprende. Sin embargo, las instituciones resulta difícil que te admitan esto a la hora de subvencionártelo. Un equipo de investigación tiene que tener su propio organismo de difusión científica. ¿Cómo va a investigar y va a llegar a unas conclusiones revolucionarias si no tiene una fuente de publicación? ¿De dónde va a dar conocimiento de sus últimas investigaciones si no tiene una revista o una página web seriamente formada y con prestigio? Por consiguiente, nuestra metodología no solo es un cambio de metodología en cuanto a la investigación, sino también una forma distinta de entender lo que es un grupo de investigación.